Nos acompaña vía telefónica Leslie Caterin Bautista Ramírez, ella es artesana, quien también a través de las redes sociales denunciaba ser víctima de una estafa. Bueno, Leslie, bienvenida a Meridiano 70 Noticias. ¿Cuál es el caso puntual del cual quieres dar a conocer a través de Meridiano 70? Muy buenos días, ¿qué pasó? Buenos días a todos los oyentes. Me presento, mi nombre es Leslie Bautista, soy del municipio de Tame. Tengo una marca de cotiza que se llama Guajinuana. El viernes, pues, desde el miércoles un señor me estuvo contactando para la venta al por mayor. Pues con esta situación tan difícil de este año, tan duro, yo me emocioné mucho. El señor se estuvo contactando y el viernes se concluyó la venta. Yo le dije los precios, le comenté, el señor me dijo, claro, si me interesa, esto, me dijo que por qué medio me podía pagar. Yo le dije por Efecti, pero también manejo estos canales, que era el David Vienda y David Plata. Entonces me dijo, me queda muy fácil esta vivienda. Entonces yo le dije, ah, bueno, sí señor, tan amable, cuando haga la consignación o la transferencia, esto, me dio un pantallazo o me comunica. El señor me dice, por favor, revise su cuenta, que yo ya le confirmé. Yo efectivamente entré a mi aplicación y vi en saldo que estaba la suma que ya habíamos acordado. Entonces yo, al ver eso, yo ya procedí, pues, a entregarle la, a, a, pues, emocionada, porque había hecho una venta grande, porque la situación está difícil. Había, eh, empecé y recogí todas las seis docenas y encima le, 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 le obsequié una, además, estaba tan contenta por, por la venta. El señor me dice, ya es muy tarde, esto, yo, pues, necesito también las cotizas, mejor envíenmelas por el bus. Y yo he enviado a veces cotizas que uno envía por el bus, el señor me, me dio un nombre y una cédula, eh, pues, creo que eso es falso. Bueno, la cuestión es que yo le envío eso por el bus, eh, yo veo en cuenta que hay dinero. Al otro día, pues, el bus llega muy temprano a Villavicencio, el señor me da las gracias, yo procedo a, pues, hacer unos pagos a los proveedores. Ahí me doy cuenta que hice que fondos insuficientes. Entonces, eh, vuelvo y hago la misma operación y sigue saliendo fondos insuficientes. Yo llamo a la vivienda y pregunto por qué tengo ese error de fondos insuficientes. Y ahí es donde me comunican, que es, esto, depósito de cheques. Cuando me dicen eso, yo ya entiendo que ahí el señor quizás me está con él. Pero yo llamo al señor, le digo, mire, esto, a mí usted no había comunicado esto, el banco tampoco. Me dijo, no sé, Juan, el lunes arreglamos esto. Así fue, yo tenía, pues, el presentimiento, yo decía, de pronto es una confusión mía, de pronto estoy malinterpretando la situación. Yo espero, sin embargo, todo el fin de semana fue de angustia, de nervios, pues, yo guardaba esperanzas de que, yo decía, de por Dios, no me puede estar pasando esto a mí. Más en esta época, más por esta situación, además que prácticamente yo literal le envié todo lo que tenía, yo le envié todo lo que tenía, todo el producido, ya no había quedado absolutamente sin nada. Y yo guardaba las esperanzas de que llegara el lunes y que se arreglara el malentendido y que realmente sí tuviera fondos de ese cheque. Entonces, llegó el lunes, el señor me bloqueó, la vivienda me hace, ahí sí me envía un mensaje diciendo que se hace la devolución del saldo, encima que me cobra la transacción. Y yo digo, yo llamo al operador y le digo, ¿por qué no le envían? Así como viene, le envían a uno mensaje. Por favor, envíenle un mensaje a uno, que es un depósito en cheque, que se demora tres días hábiles, porque yo desconocía eso, desconocía que era un depósito en cheque. Imagínense, las personas que ni siquiera saben que es un depósito en cheque. Y así es que el banco se presta para que a uno lo roben, el banco se presta de canal para facilitarle a los ladrones para que a uno lo estafen. ¿Por qué? Porque yo confié viendo las cifras en mi cuenta, yo confié que el pago ya había sido desestado, pero eso era un espequismo. Entonces juegan con el trabajo de uno, el trabajo que honradamente uno hace para que otro pillo venga y le roben. Yo la verdad al principio sentía mucha vergüenza cuando me enteré y yo dije, voy a hacer la denuncia, pero no quería hacerlo público, porque a uno le da vergüenza, porque hay gente que le dice, ¿cómo esto tiene que no se vaya a dar cuenta o cosas por el estilo? Pero yo tomé la decisión de hacerlo público y divulgarlo y que me ayudaran a difundir. Es para que no le sucedan a más personas que le roben su trabajo, que abusen de su confianza. Y me he dado cuenta cuando empecé a hacer la publicación que hay muchas personas que les ha sucedido eso y que de ahí no pasa. O sea que estas personas ya están acostumbradas a hacer eso con las personas que trabajan honradamente. Y yo vuelvo y hago el llamado a la atención al banco. Por favor, no... Leslie, ¿nos escuchas? Esta modalidad es la facilidad para los ladrones. Tienen que estar más precavidos, más en un mensaje a la persona que realmente no tiene ese dinero, que ese dinero es un espequismo, que realmente ese dinero no está, que tiene que ser aprobado, que por favor la gente sepa que estos tipos de medios del banco se facilitan para que los ladrones lo estacen a uno. Entonces, yo sí le hago un llamado al banco para que por favor esta clase de cosas no se vuelvan a repetir porque no soy la única persona a la que han estafado. Y la verdad sí siento mucha vergüenza porque a veces la gente lo dice, no, ¿cómo no se va a dar cuenta? Me di cuenta el otro día que fui a hacer las operaciones y que llamé a la operadora de la vivienda y me dijo efectivamente había sido un depósito en cheque que al principio yo no sabía que a mí me habían hecho esa operación. Yo pensé que había sido una consignación, inclusive me descontaron los 12.000 pesos de la consignación, pero desconocía que había sido por ese medio de depósito en cheque. Entonces, yo sobre todo yo le digo al banco no se presten para esa clase de cosas, no permitan hacer una transacción de eso y mucho menos un viernes que uno queda todo el fin de semana con las manos amarradas sin poder llamar, sin poder saber, sin poder hacer nada y pues que el ladrón tiene toda la ventaja del mundo. Yo la verdad le digo a todo el mundo, invito al banco a que también se ponga la mano en el corazón y que entienda a estos pequeños empresarios, a los artesanos, a todos los que estamos iniciando que colaboren y que no den esa facilidad o como esos vacíos que tienen para que nos roben, para que se sigan cometiendo estas modalidades y más ahora, porque como todo está en redes sociales, a mí me dicen, bueno, y el señor, pues yo manejo redes sociales y a mí me contactaron por teléfono, yo estoy viendo su página, porque yo he vendido así, yo he vendido así, y yo también pues envié las cotizas ese día, porque entiendo que la gente al otro lado, cuando le envíen el dinero, pues uno quiere entregar la mercancía rápido para que la otra persona no desconfíe de que uno le vaya a robar. Entonces, creo que también pequé por inocencia, pequé por emoción, como les comento, la situación estaba difícil, hice una venta grande, me emocioné, quizás no indagué más, debí llamar, el banco debió mandarme un mensaje diciendo que realmente el fondo no estaba ahí, que tocaba esperar tres días hábiles, cosa que no hicieron los bancos. Yo digo, si pueden enviarle a uno mensajes de otro tipo, ¿por qué no le envíen una clase de mensajes de esos que son más grandes, que lo pueden estar perjudicando a uno? Bueno, ahora, esta persona, esto, ¿quién sabe dónde estará? Lo que sí es que todas las cotizas, todas las cotizas que yo le vendí, están marcadas, va a dar redundancia con mi marca, con el logo de la marca, con Guajibana, que es un caballito y dice Guajibana. Guajibana. Entonces, todas las cotizas, yo tengo las fotos de lo que yo le envié para que a este ladrón no se le facilite vender mi mercancía, que la gente que le vaya a vender, que me colabore, que me llame al 320-416-8500 para poder esto, capturarlo. Leslie, quiero preguntarte sobre los productos. Bueno, nos hablabas que fue una cantidad bastante, ¿no? Y que te has quedado sin nada para vender. ¿De cuánto estamos hablando? ¿De cuánto fue esa transacción en dinero del cual te estafaron? Bueno, las cotizas a precio comercial están a 60 mil y a 70 mil pesos. Como le digo, estaba tan emocionada por la venta que yo prácticamente las dejé casi regaladas, las dejé a 45 y 48. Eso fue, más o menos, fue 3 millones 300. Y yo le envié 73 cotizas, 6 docentes y encima, pues como le comento, yo dije, voy a obsequiarle una, le envié bolsas corporativas, le envié llaveros, le envié todo eso para que el señor tuviera una buena presentación para entregarlas. Pues más o menos, pues además, yo no le cobré ni las bolsas, ni le cobré los llaveros. Yo todo eso como que se lo obsequié como por la emoción, como le comento. La situación ha estado dura, yo dije, hice la venta del año, me dejé llevar por las emociones y pues caí, la verdad, lastimosamente caí. Me da vergüenza porque hay gente que lo tiene y dice, ¿cómo no se va a dar cuenta? O sea, pero yo creo que cuando la gente no se pone en la... Bobo, yo como le dije, la culpa, yo digo que en parte la culpa es del banco porque ¿cómo es posible que no es capaz de enviarle un mensaje a uno diciendo que la consignación no era consignación, sino era un depósito en cheque que se demoraba tres días hábiles y no deberían permitir hacerlo un viernes porque saben que uno ya no puede hacer absolutamente nada y uno tiene que esperar hasta el lunes y a la mercancía, quién sabe a dónde habrá ido a dar. ¿Y si nos recuerdas el nombre del banco, por favor? Pues que el señor lo recibió, yo lo envié por un bus de Libertadores hasta ahí y yo pequé pues por no enviarlo por una empresa de envíos porque como le dije, me dieron a cobrar mucho porque era un costal, era grandísimo, era un costal, entonces pues esto envíenmelo por el bus, además que al otro día me llega y me llega rápido y me llega bien. Yo pequé por eso, yo pequé en esa cosa, pequé por no enviarlo en una empresa de envíos con los datos, pero fue todo como tan rápido que el señor lo necesitaba y sobre todo si yo me hubiera dado cuenta antes que el banco me hubiera enviado un mensaje que era un depósito, entonces créanme que yo no caigo, no caigo en esta estafa porque esa modalidad se presta para eso. Leslie, quiero preguntarte sobre si ya la denuncia fue realizada ante las autoridades frente a esto. ¿Cómo? ¿La denuncia ya fue realizada de tu parte ante las autoridades? Lastimosamente ayer se fue la luz en Tame, entonces no pude poner el denuncio, ahorita voy a ir a poner el denuncio porque ayer no, ayer no, fui allá a la estación y no se podía porque no había luz, no había sistema. Leslie, también quiero preguntarte, ¿cuál es el nombre de la entidad bancaria al cual estuvo, has hecho el llamado y qué se sabe del señor que lo estás contactando desde hace tiempo? ¿Qué se sabe de él, su nombre, algunos datos que nos puedas entregar? Sí, sí, señor, es la vivienda y como yo le digo, el banco nunca pierde, somos nosotros los que estamos iniciando, los que estamos sacando adelante con nuestras uñas, nuestros emprendimientos, el banco al final, él nunca pierde, es la vivienda y me parece de mal gusto porque yo siempre he tenido mi cuenta ahí y esto me parece de mal gusto porque pues a la larga ellos se lavan las manos y dicen, no, es depósito en cheque, como yo le dije a la operadora, no asuman que uno sabe eso, uno no trabaja allá y bueno, y yo supe fue el momento que yo llamé a la operadora al otro día, pero me deberían haber notificado y también quizás yo en el momento, yo sí sé que es un depósito en cheque, pero otra persona que le digan depósito en cheque no sabe, entonces yo me pongo a pensar, hay gente que no sabe nada de eso, pues los roban muy fácil, si a mí me robaron teniendo un leve conocimiento, imagínese a otra persona, los roban, los roban muy fácil, es que el banco, el banco, como les digo, le facilita esto a los ladrones para que lo estapen a uno, el banco no debería prestarse para esta clase de cosas, que es un depósito en cheque, qué pena, pero no se puede ver reflejado el dinero, hasta no estar completamente seguro que el cheque sí tiene depósito, es que no deberían hacer eso, no deberían reflejar porque eso le están haciendo, le están generando un espejismo a uno para... Bueno, creo que hemos perdido la comunicación, Leslie, no sé si nos escuchas. Señor? Nos escuchas, sí, es que hemos perdido la comunicación por unos segundos. Bueno, finalmente, Leslie, estamos viendo a través de la transmisión en Facebook Live, las imágenes, las cotizas del cual hiciste la venta y que para ayudar por parte de la comunidad quienes puedan ver esta imagen, identificarnos, si se encuentran, si les están ofreciendo este producto, denunciar, pues se trata de un objeto que ha sido prácticamente robado, porque la persona... Sí, sí, señor, yo les agradezco mucho, me colaboren, mi página se llama... A-H-I-B-A-N-A-S, oficial, me pueden contactar al teléfono 320-416-8500 o al WhatsApp 311-385-6219, no sé, le envío quizás el link de la página de Guajibana para que me puedan contactar más fácil. Yo les agradezco de verdad y como les digo, al principio tenía vergüenza de denunciar públicamente, pero decidí hacerlo para que no le pase a más personas y para que estos zampones no se salgan con la suya, porque están acostumbrados a estar robando a la gente y no es justo porque uno, como le digo, uno trabaja con las uñas, uno trabaja con esfuerzo, uno trabaja con amor, uno a veces hasta deja de compartir con la familia, deja de tener... Y arrebate menos de nada el trabajo, el sacrificio y tantas cosas, porque listo, lo material se recupera, pero como le digo, es la ilusión, juegan con la ilusión de uno, juegan con el tiempo de uno, y ahora yo quedé absolutamente sin nada, sin nada, tengo que empezar de cero, quería abrir mi tienda, no lo pude hacer porque pues qué voy a activar, qué cotizas voy a activar si no tengo. Y yo me había ilusionado, dije bueno, voy a empezar ahora aquí a invertir, y de un momento a otro ahora me quedé sin nada, me quedé sin nada, y a uno le duele porque uno no le hace mal a nadie, y como le digo, yo también dije voy a enviarle rápido, porque el señor de pronto pensará que yo tengo un día para otro, porque ella me hizo una suma grande, de 3 millones 300, entonces tengo que moverme con el tema para que el señor no vaya a desconfiar, yo al contrario, pensando que el señor no desconfíe y que pronto se le va a quedar la mercancía. Sí, Leslie, bueno, Leslie, bueno, lamentamos Leslie de verdad este tipo de situación, y que ya como sabemos durante la temporada decembrina, los delincuentes se aprovechan de la buena fe de las personas, y de ustedes también de artesanos por este hecho, tú dijiste que sentías vergüenza al principio de denunciar esto, pero vergüenza deben sentir aquellos sujetos que vienen haciendo daño a la gente que con su trabajo y esfuerzo quieren sacar esta tierra adelante por medio de la cultura, por medio de las artesanías, y en tu caso particular, pues estaremos atentos a lo que diga la comunidad, bien pueda denunciar, y daremos tu contacto y redes sociales para que puedan entregar cualquier tipo de información. Leslie, de verdad, nuevamente un abrazo, una distancia, y esperamos que esto pueda solventarse, que tú nuevamente se te regrese esa mercancía y que este sujeto que hizo daño pueda pagar ante la justicia colombiana.